¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Hoy quiero hablar con vosotros de Jorge Fernández, el mítico presentador de la ruleta de la suerte Lleva 15 años presentando este programa en Antena 3, liderando holgadamente con unas cuotas impresionantes Y de Jorge hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Tiene una vida privada muy importante, que protege muchísimo Solo sabemos que hace mucho deporte gracias a sus redes sociales Que hace mucha dieta, que incluso por esa dieta ha llegado a tener problemas de salud muy serios Como haberse contaminado por mercurio, por comer atún durante 10 años Y tuvo que hacer unos tratamientos muy especiales para salir adelante Lo pasó realmente mal, incluso había noticias horribles de él diciendo que si tenía algún tipo de problema de adicción Según estaba presentando el programa, estaba muy delgado y hubo mucha preocupación Y tuvo que desmentirlo él mismo en periódicos Y siempre es protagonista de historias muy raras, ¿no? Recuerdo cuando salió en los cuentas principales en la página de internet Hablando de esos rumores de si estaba relacionado con John Cortajarena Que es un modelo que tiene más de 2 millones de suscriptores Y bueno, este tío tiene su pareja desde hace tiempo Es una pareja mujer que vamos, no entiendo estos titulares, ¿no? La realidad es que Jorge siempre está perseguido Todos los veranos le hacían fotos y si estaba con una mujer, si estaba con un hombre Siempre estaban con estos cuentos Y es lo que os digo, la vida privada de Jorge es como un candado No se sabe absolutamente nada de él Y es de esos famosos de la antigua usanza que se echan de menos Los que tienen misterio y los que solamente trabajan y viven por trabajar Olvidando un poco todo lo que es tema de salseo Y olvidando un poco todo lo que llama la atención Simplemente triunfa por su trabajo, que es lo más importante Desde aquí destacar que chapó por una persona que lleva trabajando más de 15 años en un concurso Y casi 30 en el mundo de la televisión Yo recuerdo que trabajaba muchísimo en televisión española también Y es una persona que siempre se lo ha currado muchísimo Vosotros qué pensáis de Jorge Fernández Qué pensáis de estas noticias que han salido de él De si tenía problemas de adicción cuando era mentira En los problemas de Mercurio De que siempre intentan emparejar con cualquier persona que está cerca Comentad, opinad, dadle al like al vídeo, suscribirse Un beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!